y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos en el episodio anterior nos dirigimos a la cueva de brenor en busca del brazalete de transmutación para así intercambiarse lo conocer por la falsa zarefna a quien los a quien la ha secuestrado y después se revela que la falsa zarefna no es nadie más y nadie más menos que ania una viajera animadora que al fingir ser princesa la todos la trataron bien así que le costaba dejar de fingir hasta que vino los secuestradores y ya se acabó lo de la falsa zarefna y sus acompañantes lo aunque de por sí tanto ella como sus amigos no hicieron nada malo bueno aprovechando que el cura está acá voy a ir a pillar cierto aspecto una simiente de vida valió la pena verlo no sé por qué no lo vi desde el principio pero bueno voy a mejorar la salud y listo y con eso ya después de rescatar a ania ella nos da la llave de ladrón lo cual nos abre muchas puertas literalmente hablando y no sólo eso sino que también compramos armas una ballesta de casa para boria ya que de por sí boria no tiene mucho mucha fuerza que digamos pero por lo menos le compensa ese poco ataque que tiene así equilibrarlos un poco no todas las armas son para arena o kyril voy a también necesitaba renovar de vez en cuando en cuestión de armas y ahora sí y ahora sí vamos a salir de menor a nuestro siguiente destino me quiero que botón podría por lo menos hasta después de le pega decentemente al da un golpe de centro a los enemigos por lo menos decente considerando considerando la poca fuerza que tiene por lo menos no 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 tenemos que depender de la magia de boria para atacar y ah no tenemos la llave adecuada para abrirla ah ups me quedo que botón esto ser portar de endor pero el zar haber ordenado estrictamente que vosotros no teniendo permiso para pasar ok por ahora no podemos pasar esto está más claro que el agua pero vamos a explorar de otros terrenos como éste el bazar del desierto ya está en marcha vamos a ver si podemos comprar algo aunque con ese dinero no creo que podamos comprar todas esas armas una verdadera lástima un momento voy a mirar si parece que no tenemos nada más que vender una posadita no viene pero que no viene pero que nada mal ah pues sí y vamos a hablar con el posadero y vamos a curarnos vamos a ver que hay en ese bazar además de mercancía voy a mirar las armaduras de pronto no puedo darme el lujo de comprar armas pero si armaduras a ver bueno puede que me equivoque escudos genio vaya vaya voy a equipárselo a un momento ups bueno no hubiera no hubiera comprado eso pero bueno voy a equiparle un error voy a ir a vender el escudo de cuero bueno si por algún caso parece que no podemos dar el lujo de comprarme un escudo de cuero para boria un escudo de escudo para boria pero si vamos a comprar un escudo de cuero para digo para si un escudo de cuero para boria y listo que no se diga que no hemos comprado nada pues hace mucho tiempo desde la última vez que montamos nuestro bazar aquí no más hemos estado recorriendo el mundo ¿saben? ahorita puedo ofrecerte una muestra de nuestros bellos útiles eche una ojera no más wow ok perfecto una simiente de fuerza le queda perfecto para Elena usamos simiente de fuerza y esto como que podemos usarla con los enemigos Saratna por finalmente apareciendo deber hacer vuelta a casillo inmediatamente ser el zar estando en catastrófica situación de acuerdo ya veo circula un chisme sobre un portal a Endor o algo así dicen que está al este si van a hacer una visita a Endor vayan a este torneo que tienen en marcha no más le gustaría degustar nuestro sabroso platillo es digno de un rey no más simiente de agilidad simiente que encuentro simiente que gasto puede que ya tenga muy aumentada la agilidad de Elena debido a las simientes de agilidad he oído que hay una competición en Endor circulan bueno ya lo oí bienvenidos a la tienda de objetos que desean comprar bueno vamos a mirar no parece que no hay nada más voy a seguir explorando por aquí y hay una torre vamos a ver de qué se trata un momento no me recuerda que tema más chungo la puerta es atrapada o sea que no hay forma de que pueda abrirla hago todo este camino para ver a los elfos esos y ahora resulta que es para nada hey que tengo que pensar si veo un elfos pues eso es asunto mío no jajajaja ya veo voy a nada más vine aquí por explorar nada más minelada wow menudo golpe ya empezamos fuerte ¿no? ah bueno lo de Kirill como que puede ser un problema porque Kirill es el que cura bueno por lo menos no incapacito a Bodea porque Bodea es el que hace las las magias no sé si me estoy apresurando en en entrar a esa mazmorra pero bueno por lo menos sabré que que se puede hacer voy a gastarme la la planta medicinal por si las moscas y curiosamente estamos enfrentando a una y mira que poder y ganamos mucha experiencia y Kirill aumenta el nivel y ganamos mucho dinero bueno creo que estoy exagerando un poco voy a mirar que hay en este cofre mucho dinero y si miente de fuerza si miente que encuentro si miente que gasto ah bueno más poder más poder de ataque para arena bueno después de todo eso de especialidad por lo visto por aquí no no es el camino correcto está bien saberlo aunque vine aquí por curiosidad nada más así que bueno no hay nada más que hacer por aquí ya veo aquí es el camino antes es terminado de eso parece que los zampantes son inmunes a la helada o simplemente falló no simplemente son inmunes así que tocará atacar sé que debería haber ido a a Brenor pero digo a a a a a a pero quería explorar nada más ok sigamos el camino un guila asesino y un canguro homilón wow qué poder menudo crítico voy a usar mi curación y voy a no sé una planta medicinal no mejor no mejor mi miel a mentalización oh 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 voy a defenderme aún tenemos un momento voy a mirar nada más por gastar voy a y cuando se pone así como que no puede atacarnos pero tampoco le podemos atacar lo cual puede ser un problema puede durar varios turnos y perfecto vaya vaya y ahora sí llegó el momento de atacar hubiera gastado los el maná los pm de bodia para nada y hablando del rey de roma bodia aumento de nivel por aquí no hay nada un momento ya vi ya vi que hay un cofre y lo pienso pillar a la quimera nuestro teleregreso en caso tal de que no tengamos este concurso ok veamos a ver qué hay en este camino si no hay un boquete que en el que podemos caer sigamos explorando y ahí vamos a subir y parece que no hay nada más así que vamos a esas escaleras de por aquí y llegamos llegamos a nuestro destino pero por aquí no hay nada así que nos vamos vamos a usar la ala de quimera para así regresar a esa mosca yo no diría que fue para nada más bien quería explorar un poco yo contento de ver a vosotros de vuelta voy a ver si podemos abrir con la llave del ladrón aquí no por aquí no podemos abrir nada parece que el zar está intentando decir algo nuestro país girar alrededor del zar estefan si personas conocer esta noticia país desintegrar en pedazos tú debes manteniendo secreto ser una casa al trofe las cuerdas locales del zar estefan haber dejado de funcionar como ser posible a donde vos dejar habiendo desaparecido me siento me siento me siento yo siendo responsable de no dejar que esto público pero ser cada día más difícil ya tenía una idea viejo Stark Greg poder conocer conocimientos de este problema es viviendo en la habitación cerca del jardín detrás del castillo buen dato buen dato pero voy a mirar que hay por aquí ya que tenemos la llave del ladrón no hay nada especial no podemos explorar los papeles más dinero perfecto ah y por aquí no he explorado nada hice muy bien en explorar vamos a ir por el boquete que Arlena hizo y por ahí creo que podemos acceder perfecto primero a la equimera y simiente magia para Kirill digo para Boria que diga puntos máximos de Boria así puede lanzar más hechizos la voz del Stark es dejan haber dejado de funcionar esto siendo terrible oh ahora todo estando terminado para país nuestro yo sentir está dejando me está dejando llevar demasiadamente ahora yo pensando recordar a poeta Joseph es que tener voz sin funcionar una vez en tiempo pasado ahora su voz está siendo la más bella de nuestra madre patria quizás él sabe algo de acuerdo me imagino donde podría estar ese bardo aquí está voy por voy por aquí está en el tejado what ah creo que me equivoqué camino si yo siendo Joseph es taler vosotros decir correctamente querer saber por qué tener yo una voz muy tan muy hermosa ser simple ser porque yo bebiendo medicina elfa que llamar néctar de tepear esto encontrar yo haciendo muchos años atrás cuando visitando tiendas de objetos devastables desierto interesante pero antes voy a explorar por aquí ya que tenemos la diá de ladrón por qué no desaprovecharla parece que no bueno en fin vamos a usar la ala de quimera para viajar al bazar del desierto bueno primero desacregámonos de esto igual no me sirve para nada ni para vender de transportación digo de regreso bueno vamos a mirar si tenemos suficiente dinero para armas y creo que sí voy a mirar primero por la parte de alena y si martillo con cadena para alena para zarefna no sé si creo que voy a parece que no se ve olvidé que no se venden las armas ahí está en casa voy a mirar mejor arma para Kirill por suerte digo para si creo que si para Kirill y parece que no queda mucho dinero vamos a ver si por si con las armas que vendemos podemos hacer de dinero para así comprar y aunque sea un arma medio decente para Borea y parece que no se va a poder con ese dinero no creo la mejor arma para Borea sería el puñal envenenado pero no tenemos dinero y listo voy a mirar parece que el escudo de escamas no podemos comprar pues de momento ni la armadura de bronce bueno ni pues si por lo visto parece que no podemos comprar nada más bienvenidos a ti a la tienda de objetos que sean mmm parece que no podemos hablar con ella desde aquí si no desde aquí ¿me está de aquíar? ay pues si oí hablar de él una vez tuve una remesa en la tiendita nada más yo creo que quizás pudieran lograr un poco si dirigen a la torre del oeste en donde se supone que los elfos tienen sus departamentos pero ya no iba allí ni muertas demasiado monstruos para mi gusto no más vale pero primero vamos a ir a descansar porque las batallas pueden dejar molido a nuestros viajeros mmm voy comprando voy a comprar un la ala de quimera si la tienen claro por si las moscas y listo ahora si nos dirigimos a la torre y como la hemos explorado voy a hacer un corte hasta llegar a la a la cima que creo que debería estar los elfos mmm en el camino nos enfrentamos a nuevos enemigos los doctores voladores veamos veamos mmm no estoy seguro si ah tal vez podría haber usado el rebote pero bueno no no a la a la no ni 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 no ni 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 que diga y usarla en kirill y que moria ataque aunque sigo pensando que podría usar rebote para rebotar las bolas de fuego pero no es buena idea esos dragones nos tienen entre la espada y la pared a lo mejor voy a usar la planta medicinal ya que arena ataca ya que esos dragones están siendo rápidos perfecto bueno por lo menos algunos están debilitados aunque ahorita que caigo debería usar otra planta medicinal en moria ya que aunque debería seguir usando minicuración pero vale pues si ahorita que caigo debería haber usado minicuración en kirill o si las moscas pero creo que con el turno de arena puedo usar la planta medicinal uno fuera de otra manera vaya cuando la suerte no me sonríe perfecto 1 1 fuera y ahora ya no es problema y parece que no ya no le afecta así que olvide que no tiene la habilidad vamos a usar a curar y que los dos ataques aunque podría usar el turno del turno de kirill para digo de bodea para curar pero mejor ni arriesgarme voy a usar la minicuración en bodea y que bodea ataque aunque no sea necesario ya que ya que cayó derrotado y llegamos a nuestro destino recuerdan que antes no había nada ahora sí hay dos elfas ah humanos deprisa maría vámonos a casa muy bien antonieta ya voy oh no se me ha caído el néctar no te preocupes de eso ahora deprisa vale parece que los elfos le tienen miedo a los humanos por alguna razón maría una elfa llamada maría y otra antonieta es como un juego de palabras de maría antonieta creo que y conseguimos el néctar de piar perfecto y ahora se la llevaremos al zar a la quimera hazlo los honores vaya la segunda vez que viajamos en la quimera hacia esa mosca estamos va estamos va yo bueno 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 la misma frase de siempre y vamos a entregarse el néctar al zar parece que zar está intentando decir algo ok bueno creo que es creo que tocaría que usar el néctar de piar como que algunos objetos no se utilizan automáticamente mmm aaa opcia ya tener vos estando recuperado opcia vosotros haberme auxiliado yo teniendo grande deuda de gratitud con vosotros antes del problema mío yo estar teniendo un sueño muy terrorífico enorme monstruo que subir del inframundo y destruir todo primero yo decidir mantener sueño en secreto pero luego yo teniendo repetirlo de tenerlo repetido y ser repetido y preocuparme mucho yo contar a mi canciller y entonces al instante mi voz ya no funcionando no poder dejar de pensar que quizás ir a recurrir a ocurrir algo malo alena yo no intentar detener temas yo permitiendo que tú viajar por el mundo y ver todo con ojos propios boria kiril yo estar confiando en vosotros para protección de hija mía en otras palabras ya podemos viajar ya tenemos permiso para viajar yo teniendo decisiones de besar estefan vosotros pudiendo pasar y listo y es el momento para dejar el capítulo por aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego